¡Suscríbete! Todo bueno, todo bueno, me quejo, no veo nada, pero es muy buena Siente que sí se me mueve un poquillo el arma para arriba Sí, güey Un poquito, poquito, nomás Es cuestión de constoplarme, yo creo O contra, si faltan las miradas El silenciador ¡Suscríbete! 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 Bueno, tercer no está mal Con 4 kills Márcale pues Cuántos levantaste? Cuatro? Cuatro Pues no sé, quiero hacer lo mismo Sí, lo mismo, lo mismo Con esos va Este de abajo, este de abajo Hermes Vamos para acá Aquí ve Elimina a todos los objetivos de la zona El objetivo principal es asegurar el riesgo duro del enemigo y subir todos sus datos, la ubicación está en tu mapa táctico En movimiento Hay gente enfrente Tiene mero Atención, el área es peligrosa Por aquí han de pasar Sí, por aquí han de pasar ¿Están enfrente? Por aquí Muerte Muerte Muerto Muerto Muerte Se quedaron con su cajita Ah no, esto es una otra cajita ¿Cuál cajita? ¿Cuál cajita? ¿Cuál cajita? Tiene el reconocimiento acá Ya lo viste, papi Ya lo viste, papi Ya lo viste, eh UAB hostil en el área Aquí está, aquí está Tuyo, tuyo, tuyo Entérralo, va a matar, va a matar Ma, 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 ma... Eenterralo, ue, enterralo, ue Me va a matar un copa Del otro lado Buen Su pinche madre jajajaja que pendejo estúpido romantico ah cabrón ay yo la mente de esa madre si mon no puedo abrir la puerta aquí abajo no hay nada me cago una granada no se donde ten cuidado identificamos múltiples fortalezas y sus posiciones están indicadas en el mapa táctico uy me alcanzé a meterse puro pedo no hay nada no hay nada no hay nada si están pedo culero no pega no pega no pega no aqui no esta wey que se dice pilas 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 tu equipo esta en la zona segura cae muta que aqui mong mauri viste o disparo? disparo ¿Lo viste? ¿Lo viste? Si What's up, bro? Ah, está aquí arriba el perro, güey Estaba cambiándote Si Lo enviado al Gulag No era rival, está hecho el hot, güey A ver si el hot era rival ¿Estás chingado o qué? No, casi, el que iba cayendo No por mi chingado El mejor te lo creo, güey Ya no hay mal cosas, güey No, bro, no hay que hacer Vamos a ver Estaba a tu compañero de pelotón. Ya no está con nosotros. ¡Dalió verga! ¡Dalió verga el contrato! ¡Flippedo! ¡Ah! Me venimos siguiendo. Contrato fallido. Perdimos al objetivo. Ahí enfrente de ti. No se ve nada. ¡A la bajita! ¡A la bajita! ¡A la bajita! ¡Ya lo vi el güey! ¡Para botar güey! Eso va alejando de esos pinches porras güey. Eso es como el Gavino güey. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? ¿Eso es como el Gavino? ¿Por qué? Te va a matar a la verga. No, no mando. No lees por ahí. No, no. ¡Ah, no! Porque le volaste enfrentito. Yo todavía la he matado bien pelada güey. Sí, ya sé. No estamos ni llegas. Lo andas. No tengo que escogerlos. No puedo que haga esto. No cabrán. No puedo que haga esto. Hay que ir arrimando una tienda, por acá. Chinga tu madre, por la tienda no. Vamos a ver que se falle otra vez, va. F***. Sua perra. Sua perra. Entrega de armamento aliada en camino. No, 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 no. El gas está avanzando. Dijo clandestino asegurado. Todo despejado. Ponte cuanta. bió. Ponte cuanta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay lana, güey! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gás aproximándose! ¡Sona segura reubicada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me llevo güey, te voy a llevar el... el reba marcame la tienda UAB enemigo activo nooo wey no, los dos no los vi puta madre wey malazo de este wey que cabroneta de tanto odiseo muchas travesias de cabrón de este cabron wey esto es singular, aquí tienes que luchar para recuperar tu vida puertas vamos vamos estas en el gulag, pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar y ¡Suscríbete! 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 ¡No me maten culo! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Gracias! 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 ¡No se vengan! ¡Suscríbete! ¡No se vengan! ¡Suscríbete! 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 Se ha ido tosiendo a la izquierda Ah wey Si, 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 mira Pendejo Pendejo Ve a la nueva zona segura Ah Ovejito, ovejito, ovejito No, 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 no Tranquilo, tranquilo, necesito a la derecha ¿Me traes aquí? Ah wey, nomás me acabo de salir Mira nomás No, no, no No, 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 no Ya Ya Quedan 25 Ahí viene el gas Ahí viene el gas Ahí viene el gas Anda el peor me caería de perlas ahorita Pedo culos Gas aproximándose, marcando nueva zona segura No se murió ese wey Ya se Nadie más le tiró a ese wey más que yo No más tú Quiere decir que estás solo No hay peor 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 El gas se está aproximando. Para atrás, hijo de puta. Placas, placas, placas. Placas avanzando. Nueva zona segura localizada. El gas acercándose. ¿No viene? ¿No viene? ¿No viene atrás de ti? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Me quedé atorado, güey, me quedé atorado No pude salir de la puta ventana ¿Sabes que ve esa mamá? No te la creo esa, güey La voy a grabar, la voy a reportar, güey A ver ¿Viste esa pendejada, güey? ¡Qué mamada, güey!